Muchos enamorados del mundo vivirán un fin de semana diferente junto a sus parejas o amigos, ya que este domingo es el día de San Valentín, día en que se conmemora el amor y la amistad, día que se acostumbra a simbolizar el amor con distintas acciones, como una invitación a comer, regalando un artículo, especies o simplemente salir a caminar de la mano junto con la persona amada como mostrándole al mundo el amor que existe entre ambos. Pero la mayoría ignoran el origen de este día tan especial. El origen de esta celebración se remonta hacia el siglo III en Roma, la cual está basada en una leyenda que se cuenta la emotiva historia de un sacerdote que desafió las órdenes del emperador romano, quien había prohibido la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque a su entender los solteros y sin familia con menos atadura eran mejores soldados. El sacerdote San Valentín consideró que el decreto era injusto y en secreto celebraba matrimonios para jóvenes enamorados y fue por esto que fue martirizado, luego posteriormente ejecutado un 14 de febrero. Pero dejando la historia de lado, cabe preguntarnos cómo hacemos para que el amor en pareja perdure en el tiempo. Para que esto suceda, el psicólogo Kenneth Echais nos entrega algunos consejos. Lo más importante dentro de una pareja y para poder mantenerla es la comunicación, la fluidez, contarse qué es lo que pasa, cuando hay diferencias, aclararlas, que no se pierda el diálogo, es muy importante. También es importante que el hombre y la mujer estén siempre con los detalles. Hoy día nosotros nos olvidamos del enamoramiento después de que conquistamos a alguien. Día a día tiene que haber un encanto, día a día tiene que haber un enamoramiento. Esa es la clave. No hay receta, no hay algo que diga tienes que hacer esto, 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 otro. Pero cómo nosotros adaptamos estos tips a cada una de nuestras realidades como pareja. Así que ya lo saben, no deje que la rutina mate su relación con su ser amado, siendo creativo día a día, ya que el factor sorpresa alimenta de manera favorable el corazón.